La Secretaría de Turismo lanza el concurso infantil de afiches turísticos virtuales destinado a alumnos de cuarto grado de toda la provincia. La idea es crear un afiche virtual pensando en las bellezas que hay en toda la provincia de La Rioja, utilizando las aplicaciones incluidas en tu XO. Deberás subir tu trabajo a la página de Facebook, Afiche Turístico La Rioja, hasta el 15 de septiembre. Secretaría de Turismo, Gobierno del Pueblo de La Rioja.